¿Listo, Ben? ¿Listo, Ben? Marihuana no es jurídica en un nivel federal. En 1937 fue provergido en todos los Estados Unidos. Hay muchos usos para la marihuana. En 1970 había las ideas de usar marihuana para usos médicos. Hay dos... Oh, el forma favorita de consumir marihuana es ingelar o fumar. Hay dos vistas de la marihuana. Una vista es, es bueno que ingelen marihuana porque es bueno para la salud. La otra vista es, es malo que ingelen porque es mala para el cuerpo. Es un truco psicoactivo. El efecto psicoactivo de marihuana es menor contra los otros dos. Cuando ingelan marihuana produce el THC, el THC pone a la persona en un estado de relajamiento. Es una mala idea fumar con tus padres. Es un truco psicoactivo de marihuana porque sus padres no les gustan marihuana. Es cierto que marihuana es malo para la salud porque el humo, smoke, no es bueno para el cuerpo. No es cierto que marihuana es adictiva, adicta. Había una vez un chica fumaba marihuana con los padres. Él la fumaba porque le gusta. Los padres pasaban la marihuana a él. Los padres le pasaban la marihuana porque él preguntaba para la marihuana. Los padres invitaban muchos chicos a la casa para fumar marihuana porque les gusta fumar marihuana con chicos. ¡Guardens! ¡Wow! ¡Qué bueno! Es cierto que marihuana pone... Pone a personas en un estado de relajamiento. Marihuana tiene un efecto fisiológico y psicoactivo. En los Estados Unidos hay mucha legislación contra el marihuana. Necesario que pasar más legislación de la marihuana. Yo creo que todos comprenden que marihuana no es un trugo psicoactivo. No, no es un trugo mala. En un México puede... Hey, at least it's not crack. Hey, at least it's not crack. Hey, muy bien. Soy una persona en relajamiento. Super relajado. Super relajado. En un México puede fumar marihuana médico. Yo prefiero que el marihuana médico es legal porque es bueno por algunas personas. En los Estados Unidos hay muchas personas ajenas. Son ajenos porque no leen a comprar el marihuana. Marihuana no es danino cuando fumas un poco. Cuando fumas mucho, todo el día es danino. En 2013... Yo conocía... Yo conocía muchos amigos míos que fumaban marihuana todo el día. Es muy mala. Sí. Y no eran los mejores estudiantes. En 2013, presto legislación a el procurino. El procurino puede regular marihuana como alcohol. En Estados Unidos, las multas de marihuana es muy pequeña como los otros países. En California, Washington y Florida son los primeros estados que marihuana es legal. Es Snoop Dogg o Snoop Lion. Snoop Lion would be correct. Sí, Snoop Dogg siempre lo asocian con... Loan toro para lainals. Loan toro. Loan toro para la misma... Es solar... Lona toro para la misma humanidad. Esa es la media.